Después la fiesta, it's the after partying Después el party, it's the hotel lobbying Después el boli, es panita shots, that's right Gen Carlos, Mr. Worldwide, that's right Mami, you can play goalie, that's alright Cause we both know who's gonna score tonight Si mami, de verdad yo soy un lobo Me da un beso de los robos Ese es un ar que tienes junto a tu boca No se lo deja nadie, cositas lindas que a mi me toque Ese es un ar que tienes junto a tu boca No se lo deja nadie, cositas lindas que a mi me toque No se lo deja nadie, cositas lindas que a mi me toque No se lo deja nadie, cositas lindas que a mi me toque Aquí hay fiesta, party y gozadera Tráemelas todas, blancas, china y negra Invita a todo el mundo, hasta tu suera Estoy jugando, papo, no es pa' tanto Deja las fotos, videos y teléfonos Esta noche hay locuras en este logo Dale loca, quítate la ropa Y todo lo tuyo es pa' mí, pa' mí, pa' mí Yo te doy lo que tú quieras Y todo lo mío es pa' ti, pa' ti, pa' ti Lo hacemos a tu manera Ese es un ar que tienes junto a tu boca No se lo deja nadie, cositas lindas que a mi me toque Ay, ese es un ar que tienes junto a tu boca No se lo deja nadie, cositas lindas que a mi me toque No se lo deja nadie, cositas lindas que a mi me toque No se lo deja nadie, cositas lindas que a mi me toque Échale, canela Mauro, tenemos al mundo bailando Qué rico Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, oh Gracias por ver el video.